Estoy contento, después de cuántos meses, Andrea, de siete meses que venga la tunelera para arreglar las distintas las distintas reclamos que tenemos en Salto, que son una pila, me parece que es importante. Le diría a Andrea o a Cole que especificen un poco el tema, porque yo sé que es una tunelera, pero más que eso no sé, viste. Sé que pasa de un lado a otro, pero más que eso no sé. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, esta tunelera se adquirió a través de una licitación y, bueno, como bien dijeron, hace siete meses que se está gestionando. En el día de la fecha llegó, está el personal técnico acá trabajando, dando las explicaciones para su uso a los operarios de servicios sanitarios, como habrán visto en las imágenes, y bueno, nos va a aliviar en cuanto al trabajo de conexiones de agua, conexiones de cloaca, donde hay que hacer un cruce de calle y la calle tiene asfalto, para no estar rompiendo el asfalto como hasta ahora en situaciones de emergencia lo tuvimos que hacer. O sea que era algo muy esperado y, bueno, muy gestionado también. Sí, yo quería decir primero la gestión de Ricardo, porque consiguió el dinero para hacerlo en una época tan difícil como la que estábamos pasando. Ahí a María Andréa, que la verdad que se movió para el logro de este en forma impresionante para que llegue, no en tiempo y forma, pero por lo menos en forma. ¿Cuántos metros puede perforar? No, eso va a depender de la cantidad de mechas. ¿Y eso se va agregando? Eso se va agregando, son un tramo principal, que es el primero, que es el que tiene la mecha chica para abrir el camino, y después tiene tramos de 50 centímetros que se van acoplando y a medida que le vas agregando no tenemos problema. O sea que era algo muy necesario. Sí, muy necesario para poder poner en cierta medida los trabajos al día. Tenemos mucha cantidad de pedidos de conexiones de cloaca y de agua. Esta máquina, bueno, tiene 25 mechas de diferentes tamaños, 25 mechas como para hacer un cruce para agua y 25 mechas como para hacer un cruce de cloaca que es de mayor tamaño. Bueno, trabaja con la nivelación que el personal ajusta y, bueno, estamos esperando para poder trabajar más asiduamente con este tema.